Cuando la vida te dejes sin palabras, cantan. Muy buenos días, mi nombre es César Estrada. Hoy voy a compartirles un temita rancherito. Tiene sus raíces rancheras, inspirada en una joven y bella. Y ahora va a ser partida con mucho cariño para todos ustedes. A compás de gitana, yo voy a cantar. Esta canción hermosa voy a dedicar. A una mujer hermosa, a la que yo admiro. Y muy bella, por siempre, eso soy testigo. Estas notas que canto en esta canción. Te juro que me salen de mi corazón. Me salen con cariño, amor y ternura. Para usted, todas ellas, linda criatura. Yo le quiero decir, yo le quiero pedir, que no se me vaya. Quiero que sepas tú, quiero que sepa usted, que sin ti no soy nada. Yo su ángel te guío, mi niña también es la que cuido y respeto, como a una princesa. Y sé que por usted, ya no te querás. Con la cara de ese amor, y tu te lo dieras. Para ti oído a mi nombre, y tu herro de ti. No quisiera que un día te alejes de mí Quiero que tú me quieras como te quiero Y que todos lo sepan, todo el mundo entero Yo le quiero decir, yo le quiero pedir que no se me vaya Quiero que sepas tú, quiero que sepa usted Que sin ti, que sin ti no soy nada ¡Selva! 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 ¡Sí! ¡Selva! 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 Bueno, pues antes, de nada, agradecerle a mi ¿Puedes pensar que la creo que es esta? Y échale a que pueda ser grande el cuerpo. ¡Gracias! 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 Buenos días muchachos. Es parte importante que la inspiración, que otras personas nos despiertan, debe de ser plasmado en poesía acompañada de música y eso es la canción. Dos canciones dedicadas al amor, una canción dedicada al desamor y una canción dedicada al amor de la profesión, a una situación real que vive el magisterio mexicano. Los evaluadores y los jurados están revisando la música, la letra, la interpretación, la originalidad y yo a mí me tocó revisar todas las faltas de ortografía que tenían las canciones. Las cinco canciones estaban escritas y podíamos leerlas y con suma tristeza les quiero confesar que tenían faltas de ortografía. Es algo que todos, todos, todos debemos de aplicar. Somos maestros de primaria en donde se enseña a escribir. Creo que es una parte importante de la labor del maestro. No podemos enseñar lo que no tenemos. Y si no tenemos una buena ortografía, ¿cómo revisaremos los trabajos en ese sentido? Aunque sean en momentos como estos, en donde es la diversión, el arte y la creatividad de cada uno de nosotros, todo importa. Entonces hay que trabajar en eso. ¿Sí? Bien, estamos esperando los resultados de los jurados. Muchas felicidades a todos los cinco participantes. ¿Jonathan? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Ah, es que no está aceptado junto con los demás. Miguel, Elena y Carlos. Muy bien. ¿Jesús Emanuel? Y Villafán, creo que es el Luis Villafán. Perdón. Bien. Bien, muchachos. Los felicito por el esfuerzo. Los felicito por su creatividad. Los felicito por tener el valor de enfrentarse a un público muy crítico. Aunque los maestros, de una u otra forma, nos paramos al frente y recibimos las críticas de los jueces más severos, que son 30 pares de ojos en una aula primaria todos los días. Entonces, el maestro no tiene que tener pena, puede, tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que contar chistes, tiene que pararse de cabeza para lograr que sus alumnos aprendan lo que nosotros tenemos que enseñar. Entonces, creo que este es un buen escenario para soltar los nervios de los jueces que vamos a enfrentar todos los días durante los próximos 30 años de nuestra carrera masisterial. ¿Pero qué dice el público? ¿Quién va a ganar? Yo voy a ganar. Un aplausómetro para Jesús Emanuele. Para Miguel, Elena y Carlos Para Jonathan Para Luis y Yafán Y para César Bien, creo que entre César y Emanuel Creo que las fuerzas también se debían de recibir un premio, ¿verdad? Que se escuche las fuerzas en el 11 de mayo de 18 ¡César, César, 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 César! Todos tienen premio Y vamos a comenzar con el quinto lugar En quinto lugar, por su destacada participación, por la inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de inspiración y de amor por una mujer, Jonathan Pájame la pena recibir tu reconocimiento El trabajo colaborativo es una de las competencias que más se requiere ahora en el perfil de egreso Por lo tanto, el cuarto lugar es para Elena, Carlos y Miguel El amor es una de las cosas que mueve al mundo y por supuesto, a la función más histerial En tercer lugar, le corresponde a César En un sartén de canciones, la voz significa mucho Por lo tanto, el segundo lugar es para Emanuel Y por lo tanto, el primer lugar es para Liz Villafran Y por lo tanto, el primer lugar es para Liz Villafran Gracias por ver el video Y por lo tanto, el segundo lugar es para Liz Villafran Y por el tanto, el segundo lugar es para Liz Villafran Y por meinen остudoесcabot vale a las que quieran Yز Villafran Y por yo también nos estamos en el기는 board